Tara tanTaratan Tararán Un poquito Hostia puta Nos veis super sudados Que bueno, reajad de calor Pues nada, peña, estamos aquí con Julián Valencia Tengo que decir que hemos estado patinando Porque vamos a hacer un vídeo En el que necesitaba calentar mucho Yo le conocí a él por un vídeo ¿Cómo se llamaba ese vídeo? Yo creo que son 20 trucos que no podrías hacer En un juego de estricto en Julián Valencia Hostia, ese vídeo está guapísimo Sería un honor tener algo parecido en mi canal ¿Molaría hacerlo? Voy a hacer trucos que probablemente No me paguen los juegos de skate Lo más difícil que haga, no sé O lo más chévere, porque para mí nada es difícil Va a hacer trucos Que nunca vas a ver en un Game of Skate O que es muy difícil que tú puedas copiar en un Game of Skate Pero de todas formas Igual hay alguien que se los saque Así que si tú Que estás viendo este vídeo, te sacas ese truco Ponlo en los comentarios, me lo saco yo súper fácil Aunque yo me lo saco todos En el skate 3 ¿Vamos a darle? ¿Con qué te gustaría empezar? Dime nombres Así, de freestyle Venga, de primerazo Increíble Vale, una cosa, una pregunta Estos trucos, ¿te sale siempre la primera? De vez en cuando Como te salen tan rápidamente Te voy a grabar uno normal Y otro cámara lenta Dale ¿Sí? Pues este lo quiero cámara lenta Dale Let's go Muy bien ¿Cómo se llama eso? Feky high cap doble Feky doble flip Siguiente truco Lo que tú quieras Este vídeo es tuyo, Julián Ah, bueno ¿Qué pasa, hijos de pe... Otro de fake Otro de fake Vale No me lo puedo creer No me lo puedo creer Toda la primera Es muy loco ¿Qué es, ñero? Repítamelo Cámara lenta Otro, otro ¡Qué puta locura! No sé, o sea, me encantaría de mis colegas y yo Quisieramos los trucos así porque terminaríamos los vídeos O sea, cada cinco minutos tendríamos un vídeo Ah, bueno, esto está pasando hoy, pero esto nunca pasa O sea, yo para grabarme de moro, jue puta Yo les puedo hacer, pero yo digo, grádemelo Y me puedo demorar tranquilamente dos horas en hacer lo que quieras Está saliendo toda la primera Igual la gente se está pensando, no, estará editado o lo que sea Sí, no, no, está editado Pero toda esta parte no, de pronto más adelante Bugs hay tres, ese no creo que salga la primera Me has fallado, aquí me has fallado, eh, Julián Me has fallado Empezamos a fallar, eh, Julián Sí, sí, sí Algo que hay que decir, que Julián no lo ha dicho Yo tampoco lo he visto No lo hemos hecho en el vídeo, pero la tabla esta es nueva Es todo nuevo, de hace como... Ah, sí, sí, sí Estoy estrenando todo ¿Qué querés? No robamientos Los tengo desde el 2019, mira Funny skate, ser lua Son muy buenos Venga, tío, está en la... ¿La qué? En la página, eh Sí Spons, spons Spons No te ha gustado? No Pero, vale, no te ha gustado porque eres muy perfeccionista Y porque quieres sacar todos estos trucos guays Para que la gente diga, eh, eh Que estos trucos se hacen bien o no se hacen, ¿no? Exactamente Vale, vale ¿Quieres dejarme un buen vídeo? Sí, pero he de decirte que los trucos heavys es el menos heavy que has hecho de momento Y en el que más me demora Y en el que más te has demorado Me gustaría que la peña pusiera cuál es el truco más heavy de los que ve O dicen, este es el más difícil sin duda Me gustaría pedirte uno Uno que haces como fakey late flip Fakey hat cap late flip o así Ok Ya te estás demorando, eh Aún así son trucos muy heavy Muy insanos Nice popola Quiero que me acerques Esto vosotros no lo sabéis Quiero que me acerques en lo que estás escuchando aquí, por favor ¿Qué es? ¿Qué música escuchas? Música clásica Que la música clásica me entona Pero es muy raro porque, Julián, solo te veo con... Escuchando reggaeton Reggaeton en plan... No sé... El reggaeton es pa' perrearlo, para... Sí, pero yo pensaba que ibas a hacer así, al patín, ¿sabes? Esto que te dice, veis que ahora lo va a hacer de natural, ¿no? Ah, bien, vale Pero a ver, es el mismo truco, realmente Sí, pero de natural Increíble ¿Te suele pasar esto que sale todo a la primera o no? Cuando no grabo Cuando grabo no Bueno, le acabo de decir a Sergio que me gustaría hacer fake flipbacks, hay 360 y le dije como que no es tan complicado, pero quiero hacerlo, pero sí es complicado Solo que digamos que... Dentro de este vídeo, no es de lo más difícil Y este truco es uno de mis favoritos ¿Vale? ¿Es otra vuelta más o no? ¿Ahí das otra vuelta? No, 360 Pues sería re chévere que darías otra vuelta Ah, podría ser gases ¿Sí? ¿Eso? Ya, ya, ya Para mí el gazzle es más... O sea, este que estás haciendo ahora no es tan, 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 tan Pero si haces el gazzle ya sí que es... Puede entrar en este vídeo, ¿sabes? Pues presento a Julián El típico tío que le da a flip y no lo hace Pero le das gazzle flip y te lo hace a primera Esta es la cara de alguien feliz Ojo 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 El código no real Vengo a defender Colombia porque él no lo... Pues vengo a defender Colombia porque él no lo... Y aquí Jajaja Tienes que decir que es lo que pasa ¿Te has pedado? En 460 o PQW? En 360 Rápido 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1 A lo otro, a lo otro Ahora tengo uno Literalmente lleva todo el vídeo así Todo el vídeo Menos un par de trucos Esto de pavo Le voy a patinar 5 o 6 meses Y viene aquí el vídeo ¡Parece el puto es que hace 3 o el Skater XL, ¿sabes? ¿Pincipal? Además ha caído mejor el PQW que el PQW3 Sin sentido, ¿ojo? Vamos a hacer un vídeo de echar un Game of Skates, ¿sabes? Puedes hacer... Puedes ir pensando... ¡Gracias! ¡Gracias! Me pegué re duro Me pegué en un tornillo Es verdad Si no lo sabéis, chavales Julián tiene la pierna llena de tornillos A ver, a ver, ¿dónde? Me pegué acá Toca ¡Oh, shit! ¡Holo! ¿Eso es un tornillo? Dios O sea, literalmente Literalmente lo que he notado es como Una capa de piel Y un punto saliendo así O sea, llevo un tornillo literal ahí, asquerosísimo Bueno, creo que Julián hasta aquí, ¿no? ¿Hasta aquí? Ah, es que quiero hacer otro, pero me pegué muy duro Claro, es que pensar que tiene las piernas hechas polvo, ¿eh? Bueno, ya que Julián está estallado Y no va a patear más Me toca a mí ahora hacer algún truquito Estoy, o sea, realmente hace un calor del infierno Bueno, yo no puedo patear en esa casa ¿Por qué? Y el clima de acá Eh, voy a empezar con un... Y no es verano No, todavía no es verano No es verano Vale, voy a empezar con un no-lingua-rever Es un truco muy mío, pero creo que no mucha gente hace ¿Tú no lo haces? Si quisieras, lo hicieras Venga, le doy a ese Así rellenamos un poco el vídeo Venga Venga, tío, ¿qué otro? A ver, no, el laser No, el laser flip es un truco que siempre me sale Es que parece que estoy haciendo mi repertorio Pero creo que es un truco que no mucha gente hace No Además, mira, me sale la primera Vale, venga Bueno, lo hago ahora, me queda muy mal ¿Qué otro? Tres flip crossfoot ¿Eso es así? Eso es haciendo una bailarina Mariquita Este me cuesta un poco más Este? Ah, claro, gracias por enseñarme ese truco Aún no puedo tuquear así, ¿no? Bueno, yo creo que voy a despedir el vídeo aquí ya Porque Julián se ha hecho mierda Yo estoy cansado Y ya tampoco me hago trucos heavy Pero yo lo desfío Cuando un truco Pero no sabes todo No sabes ¿No estás hecho verga? Espero Me alcanza para uno más Venga, vale El último Venga Así despides el vídeo Gracias por ver este vídeo Suscríbete, dale like Sígueme en Instagram Porque me lo van a cerrar Entonces antes de que me lo cierran Es verdad Me he pegado en la pierna muy duro Y no hay más en la pierna que me partí Gracias Sergio Porque realmente tienes mucho hermano Estoy muy sudado Yo también ¿Entonces qué? Astrologo Astrologo No hay más en la pierna muy duro No hay más en la pierna muy duro